Me encuentro con Valdilio Guardado. Valdilio Lavarra ganó al final un partido bien disputado con San Marcelino. ¿Cómo viviste este partido, Valdilio? Sí, gracias a Dios saltamos los tres puntos ya que nos necesitamos. Ya que sabemos que Marcelino es un rival fuerte a vencer, ya que se los complica siempre que vamos con ellos. Y gracias a Dios saltamos los tres puntos para la gente en la Barra de Santiago. Un marcador bien ajustado. Sí, un 6-5 fue algo complicado, pero gracias a Dios pudimos mantener el resultado y lo sacamos adelante. ¿Cómo has visto todos estos partidos? Tú que has estado desde principio a fin, ¿cómo has visto cada partido que se ha disputado? Veo que ya la universidad ha mejorado bastante. San Marcelino, Apulo, Lago y Cabañas son mejores. Ya que antes ellos no ocupaban la modalidad, pero hoy veo que han superado y gracias al Júpulo Playa por estos eventos. ¿Es de esperar que todos los partidos van a ser difíciles? Es de esperar porque hoy ya todos mejoraron, ya la modalidad del Júpulo Playa ya es superior. Es verdad que es un buen grupo para la preselección que se viene. Una invitación a todas aquellas personas que no vinieron en esta oportunidad, que sigan presentes. Sí, los invitamos el sábado 21 en la Barra de Santiago, ya que ahí serán las próximas fechas. ¡Suscríbete al Júpulo Playa!